Hacienda de Tierra Blanca Hacienda de Tierra Blanca Hacienda de Tierra Blanca Llegó el día que lo agarraron con el cuerpo del delito Peleo con cinco rurales, a tío limpio el solito Con un balazo en el pecho, no era posible escapar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar ¡Imposible abandonarte! Aquí quedamos los dos, no se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga y seis en la carrera Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos No llegaría al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola La muerte me está llevando a los Mendoza La muerte me está llevando a los Mendoza